¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a sublimar una vinera que es uno de los productos nuevos de Tinec en acero con recubrimiento de polímero y que vamos a trabajar en nuestra prensa pulsar. ¡Comenzamos! Ahora voy a trabajar con mi prensa pulsar a 190 grados con 60 segundos. Recuerden que esa es la temperatura que necesito para transferir en acero y bueno los 60 segundos serán suficientes ya que estamos trabajando con un metal entonces transfiere muy bien el calor y no tendré mayor problema para sublimar. La presión es media alta, este tipo de material no se deforma tanto como el caso el acero no es igual que el aluminio, entonces no vamos a tener un problema que se pudiera llegar a deformar y por tanto la presión tendrá que ser media alta. Ok, lo primero que tenemos que hacer es retirar la tapa de nuestro producto debido a que si lo sublimamos con ella pues obviamente se va a deformar lo tomo exactamente del centro para evitar que le dejemos grasa si es necesario lo podemos limpiar con un paño antes de colocar nuestro papel para sublimación. Recuerden que es muy importante que el papel quede por encima de justamente esta curva porque si no lo que va a suceder es que aquí pierdo la presión y el nivel de transferencia ya no va a ser de buena calidad. Entonces ya una vez que yo lo estiré normalmente debemos de colocar una cinta al centro para si en determinado momento ustedes quieren revisar el nivel de transferencia que tienen en lugar de colocar una aquí, otra acá, otra acá, una nada más al centro y podemos revisar antes. Los parámetros con los que vamos a trabajar es de 190 grados con 60 segundos son parámetros para metales, es decir acero, aluminio, peltre, siempre 190 con 60 segundos y en el caso del acero podemos utilizar presión media alta. Ok, ya está a 190 grados con 60 segundos mi máquina a pulsar y entonces si lo acomodo y si ustedes se dan cuenta, vean esto ya comenzó el ciclo en el momento en que yo cierro automáticamente comienza a contar el tiempo nosotros tenemos una diagonal en el producto sin embargo estamos trabajando sobre la parte que está recta al trabajar sobre un producto que tiene esta diagonal la resistencia absorbe precisamente esta forma pero garantiza que la presión sea completamente uniforme donde definitivamente la presión sería distinta es en la parte que está completamente curva. Ok, recuerden que el producto al término del ciclo va a salir completamente caliente y por tanto es muy importante tener un paño para poderlo retirar. Listo, con mucho cuidado como les decía, sale muy caliente lo vamos a dejar aquí ya podemos retirar nuestro papel y ahí está ok, si se dan cuenta el área que nosotros podemos considerar como de impresiones prácticamente toda la parte recta hasta la orilla hasta la boca del vaso ok, la tapa pues ya la podremos colocar sin ningún problema en el momento en el que nosotros veamos que ya está completamente frío ahí está recuerden 190 grados lo voy a mover aquí para que ustedes lo puedan ver 190 grados con 60 segundos presión media alta nosotros no vamos a tener ningún problema en cuanto a que se llegue a deformar nuestra resistencia simple y sencillamente absorbe la forma de la vinera pero posteriormente podremos seguir sublimando cualquier producto recto cualquier producto cilíndrico en este equipo nuestra prensa pulsar ok, nos vemos muy pronto ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.